Gracias a todas por esta construcción colectiva de esta marcha, de este 8 de marzo reivindicativo, potente, diverso, múltiple. Yo quiero decirles que venimos aquí también a hablar por las que no están, por las desaparecidas, por las muertas, las masacradas, las torturadas, las violadas, por las niñas que el ejército se robó. Venimos con ellas clavadas en nuestra memoria. Venimos con ellas exigiendo justicia. Vengo con mi abuela y con mi hija a preguntar dónde está mi mamá, dónde está Carminda. Venimos a poner fin a los pactos de silencio. Venimos a poner fin a la impunidad, a la de ayer, a la de hoy. Pasarán los diputados, los presidentes, los jueces, los fiscales, pero nosotras no. Nosotras, compañeras, nosotras no vamos a dar ni un paso atrás, porque atrás nuestro vienen nuestras muertas, que nos impulsan para luchar por la vida. Y no vamos a parar hasta tener una ley de verdad, de justicia, de reparación y de medidas de no repetición. La ley que ellas merecen. La que merecen nuestras hijas y nuestras nietas. La que merece este país que dejará de ser una tumba a cielo abierto. Venimos a decirles que tarde o temprano se abrirán los archivos, más allá de cualquier cobarde de turno. Venimos a decirles que se acabó la amnistía, que se acabó el olvido, que nosotras vamos a acabar con esta guerra. Que nuestra memoria está viva, que el recuerdo de todas ellas es la raíz de nuestra lucha. Que están aquí, marchando con nosotras. Y que este sistema patriarcal, productor de muerte y de olvido, se va a caer, compañeras, se va a caer. Y que para eso estamos acá, para gritar, ni una menos, y para gritar, nunca más. Ni una menos.